Y me empezó a decir, bueno, vos vas a trabajar, vas a ser modelo, vas a ser actriz, vas a ser una persona conocida. Yo me acuerdo que era chica y la miraba y me reía, como, ¿qué me está diciendo? Yo nunca había querido ser modelo. La verdad es que, si me preguntás, yo era fanática de todos los productos de Cris Morena. O sea, moría. Yo iba al Gran Rex a ver chiquititas y, pero con una fuerza lo pedía dentro mío. Rael es un nivel que nosotros llegamos con el avión, me acuerdo, y nos sacaron por una puerta aparte. Apenas llegamos, queríamos ir a comprar unas cosas como a un mercado y nos teníamos que tapar toda la cara hasta acá. ¿Pero por la cultura o porque éramos muy conocidos? No, 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 porque éramos muy conocidos. Si te gusta el contenido de Casino Resort o el contenido de Infobae, te invitamos a que te suscriban. Pero ahora fuerte aplauso para Mary del Cerro. ¡Hola, Mary! ¿Cómo estás? Voy a arrancar diciendo algo que nada que ver con la nota. Sos muy buena, Mina. Ay, gracias. Quiero expresarlo. Muchas gracias. Son muy buenas. Bueno, vos también. Te conozco, pero todo el mundo habla bien de vos. Gracias. Bien, muy bien. Terminaste de grabar Margarita. Terminé de grabar Margarita ya en diciembre en Uruguay. Toda una movida. Bueno, recién te estaba contando un poco. Me mudé allá con las chicas. ¿Eso se grabó en Uruguay? Se grabó en Montevideo, sí. Pero pará, te iba a preguntar por Margarita, pero ahora me interesa esto. Logísticamente, ¿te fuiste cuántos meses en Uruguay? Y me fui de julio a diciembre. ¿Con las dos nenas? Con las dos chicas. O sea, dije, bueno, empezábamos a grabar en agosto, pero yo me tenía que mudar en un momento donde las chicas pudieran arrancar el segundo semestre. Así que me mudé en julio, unos días antes de empezar a grabar, las acomodé de colegio. Empezamos a grabar y, bueno, terminamos de grabar unos días antes y yo esperé a que terminara el colegio allá y me volví. Pero pará, vos tenías que hacer como un cambio, tenías que ir a cambiar a las chicas de cole, pero solo por seis meses. ¿Cómo fue ese proceso? Bastante complicado se me hace. Nunca lo había hecho en mi vida, o sea, era como mi primera experiencia de vivir en otro país y de grabar y trabajar en otro lado, así que fue como algo nuevo. Fui, planteé en el colegio, me tocó ir a trabajar a Uruguay. Bueno, se hicieron los papeles correspondientes para hacer el pase de un colegio a otro y después el pase de grado, digamos, me lo hicieron acá en Argentina cuando volví. ¿Y las chicas se pudieron adaptar así como rápida? Porque, o sea, es como que la familia se puso la 10, te pones a pensar como toda la logística, hay que poner la logística. Yo te lo cuento y parece fácil, pero era toda una jugada porque, o sea, era mudarme a otro país, cambiarlas de colegio, empezar un colegio nuevo, o sea, yo estar grabando, meme, desde el momento cero, obviamente bancando lo que yo quisiera hacer, pero diciéndome, che, yo no me puedo instalar allá con vos porque tengo mi trabajo acá, voy a ir y venir, así que era como una jugada de todos lados, mía, de las chicas, pero ellas mágicamente, te juro que cuando surgió este proyecto yo dije, viste cuando decís, va a estar todo bien y realmente lo visualizás y sentí que me pasó así, ¿entendés? O sea, me mudé, ellas se recontradaptaron, Mila ya primaria, Cala, Jardincito y se adaptaron y todo fluía y grupo de amigos nuevos y de repente yo estaba grabando y me llamaban mamás del colegio nuevo y me decían, la queremos invitar a Mila y yo era, estaba grabando, y yo era, che, pará, no la conozco la mamá, o sea, divina la mamá, pero no sé, ¿entendés cómo hago todo esto? Y todo se fue acomodando y fue una re buena experiencia, la verdad, para todos, o sea, fue cansadora, pero bueno. ¿Te costó la vuelta? Porque sucede eso, que es difícil irse, pero una vez que te amoldás también es difícil como volver, me van cambiando las rutinas. Un poquito sí, aparte, imagínate que me volví en diciembre, ya calorcito, estás ahí, ¿viste? Con la rambla ahí de Montevideo y decís, ¡ay! Justo ahora, con todo el frío que pasé, este frío polar y ahora me tengo que volver. Pero bueno, yo amo Argentina, amo mi país, o sea, no me imagino viviendo en otro lugar así como para siempre. Entonces, esto de toco y me voy, estar seis meses y volver, me pareció como, nada, como una oportunidad, una experiencia, algo que estaba bueno y también vivirlo con ellas, que son chicas, que por ahí se amoldan más fácil, ¿viste? Que cuando por ahí ya son, no sé, si estaría en secundaria Mila, meterse en un colegio, ¿viste? Que ya son más grandes, que ya tienen más un grupo de amigas. Es como que ahora Mila tiene amigas en Uruguay, tiene amigas en Argentina. Yo, Lalo, para, ¿por qué en un momento, porque yo estuve chusmeando, viste, tuviste que salir a aclarar que no te quedabas a vivir en Uruguay? ¿Qué pasó? Como que instalaron que te ibas del país. Bueno, porque yo de repente subí fotos, no sé. ¿En Uruguay? Claro, en Uruguay y viviendo allá y con una vida allá y con las chicas en el colegio y yo ya había contado que me había mudado porque estaba grabando una serie, pero bueno, salieron noticias de que yo me había ido del país. Se fue, se fue. Se fue, Mary. Con lo que eso implica. Con lo que eso implica. Acá tengo, no solo mi familia, sino mi trabajo también acá. Esto fue algo que se dio puntualmente con Margarita, que fue grabar en Uruguay, con una producción también uruguaya y bueno, nada, era eso. O sea, era eso y volver. Me puede volver a pasar, sí, pero siempre voy a volver acá. Sí, Mary, ¿podés creerlo de Casi Ángeles? Porque cuando ustedes lo hicieron, ¿hace cuántos años hiciste Casi Ángeles? Y yo estuve 2008, 2009, 2010. Bueno, o sea, muchos años. Muchos años. Pero ahora como que volvió. Es decir, toda la gente, todos los que consumimos Casi Ángeles esos años, 240 Gran Rex y qué sé yo, pero ahora volvió el auge Casi Ángeles porque los chicos lo están volviendo a ver en la plataforma. ¿Qué tiene Casi Ángeles? Me llama mucho la atención todo lo que genera. La verdad es que, bueno, para mí fue un proyecto bisagra en mi vida y en mi carrera. Ahí te haces muy conocida en Casi Ángeles. Y yo creo que sí, sí. Fue como lo que hice en pantalla, digamos, que más gente vio y que por ahí se hizo más conocido mi personaje, Melody, en ese momento. Esto que decís vos, viste proyectos con Cris Morena, que después pasan a estar en el teatro, que hicimos giras, que fuimos a Israel, que todos los productos de Cris afuera son muy conocidos. Era inevitable que eso pase, digamos, aparte de, bueno, de todo el grupo increíble que fue en Casi Ángeles. Que yo siempre lo que digo es que Cris tiene algo espectacular, que es que arma unos grupos de trabajo muy copados, viste. Es difícil como llevarte mal con el otro. Es como que hay algo que se genera, una dinámica de trabajo que pasó también ahora en Margarita, donde abunda como la buena energía, la buena onda. Y cuando algo no es parte de eso, es como que, no sé, como que... Se va, se expulsa solo. Sí, se expulsa solo. O lo expulsa, ¿no? Pero sí. Y Casi Ángeles fue un proyecto espectacular, que me dejó un montón de amigos, que me dejó un montón de experiencia. Yo tenía 23 años en ese momento y tengo, nada, los mejores recuerdos. Es una locura que ahora los chicos, chicos, claro, te ven y te reconocen por Casi Ángeles y vos decís, wow, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo puede ser? Si vos, no sé, no habías nacido o tenías, no sé, un año, dos años. No, bueno, lo miro por YouTube, viste, y todo es como vuelve. Así que para mí es espectacular, porque es de vuelta estar en el mundo infantil, adolescente, y bueno, ahora con Margarita también, ¿no? Che, ¿cómo es la historia de que cuando eras muy chica una señora te dijo, vos vas a llegar muy lejos? ¿Es así? ¿Pasó así realmente? Sí, pasó así realmente. ¿Me contás la historia? Mirá, yo estaba con mis amigas, nos juntábamos siempre como en una esquina, viste, típico del barrio, que te juntás en una esquina siempre, donde sabés que te vas a encontrar con todos los que conocés, los colegios cercanos y demás, y aparece una señora y como que me, tengo el recuerdo de yo estar apoyada contra una pared y todo el grupo de amigos que conocía alrededor mío, como mirando todo lo que me decía esa señora. Ah, ¿la señora te habló de la nada? La señora me habló de la nada. ¿No la conocías? No, pasó, como que en el momento era medio como un delirio, viste, yo no trabajaba en nada, estaba en el colegio, yo empecé a trabajar muy chica, igual a los 16, casi 17 años, que entré en Super M. Por el que tenía, fue un año antes, no sé, 15, 14. Ok, ok, ok. Y bueno, y vine y me dijo de lo que yo iba a trabajar, lo que iba a hacer. Pero no entiendo, que interrumpe en la charla y te dice a vos, solo vos. Sí, sí, y me empezó a decir, bueno, vos vas a trabajar, vas a ser modelo, vas a ser actriz, vas a ser una persona conocida, yo me acuerdo que era chica y la miraba, viste, como que me reía, como, ¿qué me está diciendo? Te incomodaba, no sé, como una situación rara. No sé, como, sí, raro, que de repente aparezca una persona así y me diga todo eso. ¿Y se fue? Sí. ¿Y nunca más la viste en la vida? No, 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 nunca más. ¿Nunca te apareció por Instagram? ¿Era yo? Bueno, no, 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 nunca le di ese mensaje, pero no. Y me pasó eso. Y yo, cuando arranqué en Super M, también fui un poco loco, porque yo tenía 16, casi 17, era mi último año de colegio, donde tenía que decidir un poco qué iba a hacer de mi vida, si iba a estudiar una carrera y demás. Y se da Super M, que mi mejor amiga se anota y entonces en ese momento no teníamos celular, vamos con su hermana, que también es muy amiga mía hoy en día, o sea, amigas de colegio, y no teníamos celular, entonces la acompañamos al hipódromo y teníamos que, nos queríamos ir porque ya habían pasado muchas horas y le queríamos avisar que nos íbamos. Entonces había unas cámaras de CQC ahí en la puerta del hipódromo y les pido si nos dejaba pasar. Pasamos para buscar a mi amiga, nos quedamos sentadas en las escalinatas muy lejos y Ricardo Piñeiro me señala con el dedo, a lo lejos. No lo puedo creer. Pero literal. Todo como muy, no lo puedo creer. Y viene una persona y me dice, bueno, ¿nos pasaste un número de teléfono? Y yo, viste, aparte de súper tímida, les paso mi teléfono y a los días me llaman y me dicen, bueno, te vamos a dar un número, nada, como, yo, viste, fui entrando. Yo nunca había querido ser modelo, la verdad es que si me preguntás, yo era fanática de todos los productos de Cris Morena, o sea, moría. Yo iba al Gran Rex a ver chiquititas y, pero con un, o sea, con una fuerza lo pedía dentro mío. Ah, decías, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. No lo puedo creer. Fui a un casting, mi mamá me llegó a un casting, me acuerdo que fuimos en colectivo, vivíamos en San Telmo en ese momento, fuimos en colectivo hasta Martínez, hicimos seis cuadras de cola, yo vestida, como en ese momento chiquititas, vestido de jeep. Vos fan, más que ir a trabajar, fan. Bueno, sí, fan, pero muriendo por eso, pero de verdad, o sea, como muy profundo, viste. Y me acuerdo que fui quedando en un casting, fui quedando, tuve que volver a la semana y estaba Celeste Cid, estaba yo, había dos más y queda Celeste Cid. Me acuerdo en ese momento y fue como, ah. Igual no estaba mal la elección porque pensé que la rompió. No, sí, sí, mal, mal, o sea, una diosa total, pero se me cayó el mundo, viste, en ese momento y, y bueno, y después, o sea, yo te estoy hablando de que ahí tenía 11 años, 12, después se da lo de esta chica que me dice esto en una esquina, después se da lo de Super M, entró en Super M, reality, que en tres meses de cero a cien, de repente éramos recontra conocidas cuando, o sea, fue un boom en ese momento de Super M. Sí, me acuerdo perfecto, sí, 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 sí. Yo no entendía el rating en ese momento, pero me acuerdo cuando salimos de la casa, claro, yo, que era bastante tímida, iba al boliche con mis amigas de colegio y me reconocía a la gente y era como, ay, no sé si me gusta esto, viste, como ya no había vuelta atrás, era como, no fue por ahí, o sea, fue como de golpe. Sí, de repente, sí, un reality. Y bueno, después de eso yo dije, yo no me quiero quedar solamente en esto, yo quiero estudiar teatro porque yo lo que quería era otra cosa. O sea, entonces ahí me metí a estudiar actuación, hice un par de seminarios con profes de afuera y qué sé yo, y bueno, y empiezo en una tira que se llamaba Romeo y Julieta, que estaba Brenda Gandini, Elías Viñoles. Ah, sí. Y después de eso, Cris me llama para un casting. Y ahí voy al casting de Casi Ángeles y termino quedando. Entonces todo, y después gran rex y todo, y yo era como... Como que todo muy escrito me da la sensación. O sea, más allá de tu esfuerzo, tus ganas, tu estudio, te pasaron cosas como muy marcadas. Sí, muy locas. ¿Crees en eso? Recontra. Ah, sí. Sí. Sí, sí, sí. Yo soy muy focus, ¿viste? Cuando quiero algo. Sí, digamos, al precio de ser laburante, o sea, trabajo desde los 16 años. Sí, laburas mucho, laburas mucho. Y nunca nadie me regaló nada, ¿viste? Lo digo porque posta que fue esfuerzo absoluto en todo. Y la verdad es que cuando realmente querés algo, ¿viste? Y te esforzás y trabajás para eso, yo siempre lo digo, pero porque de verdad yo lo siento que fue así, nada, te pasa, ¿viste? Siento que si enfocás en eso y te preparás para eso, es muy difícil que no te pase. Me gusta. Esa sensación. Me gusta. Vos también sos así, siento. Sí. Recontra. Sí, pero no siempre sale. Es un consejo que está bueno darlo, pero también saber que abajo, que puede que no. Puede que no, pero por ahí si te quedás ahí, bueno, ya está. Ahora, si la seguís, en algún momento yo creo que sí. Si la peleás, o en uno, o en 40 años va a suceder algo. Eso es lo que te digo. No sé qué, pero algo va a suceder. Algo va a suceder. No, eso sin duda. No va a ser en vano, ¿entendés? Eso sin duda. El estudio, la proyección, no va a ser en vano. Sí, ¿y vos qué querés? Porque tenés tu empresa, digamos, tenés By Mary El Cerro, digamos, tenés pijama, tenés... Tengo By Mary El Cerro, tengo una colección de bikinis, de pijamas y de ropa interior y tengo mi propia línea antiojos. ¿Y vos qué querés ser? Empresaria, conductora, modelo ya no sos, digamos. La verdad es que yo soy... Actriz. Me encanta como tener diferentes cosas, ¿viste? No, me aburro de hacer solo una. ¿Pero hay una que te guste más que otra? Bueno, actriz. ¿Te gusta actuar? Sí, me encanta. Y bueno, pero actúas seguido. Sí, 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 y me encanta seguir haciéndolo, pero me gusta también tener como otras patas y el día de mañana decir, che, porque este trabajo también es muy cruel, ¿viste? Es como de repente estás ahí arriba y de repente no. Entonces, saber que podés tener como otros negocios y otras cosas que te puedan dar tranquilidad económica. En el caso mío, que soy mamá y que tengo a Mira y a Kala y saber que tengo como otras cosas aparte de ser actriz, digamos, y que si no estoy vigente en algún momento, sé que voy a tener otras opciones, me parece que está bueno. Me gusta. Vamos a hacer el millón de dólares. Ok. Merita, pasá por favor. Dale. Gracias, Mili. Esto es así, mirá, te voy a contar de qué se te da un poco de nervios. Sí, un poquito. Porque a la gente y todo el mundo viene solo pensando en qué va a responder acá. Sí, sí, yo un poquito estoy en esa también. Bueno, pero escuchá, no se puede, o sea, generalmente no se puede donar, lo vamos gastando juntos. Ok. Pero bueno, yo te ayudo, yo te ayudo. Ah, pues me ayudás, me gusta eso. Sí, 200, 300, pero es tu plata. Ok. 400, 500, 600, 700, 700, 800, 900. Un millón de dólares. Ok. Gracias. ¿Qué tenemos para gastar? ¿Conocés el mundo? No. Eso es una mirada. No, este año, hace dos meses invité a una prima mía, nos fuimos a Europa y fui a conocer Roma, no conocía Roma, pero no conozco casi nada de Europa, conozco solamente España. Porque estás siempre grabando. Porque estoy siempre trabajando, te juro. Bueno, ya va a pasar. Entonces, me iría a viajar por el mundo, invitaría a mi familia. Ok. ¿Cuántos son en total? Bueno, mi mamá, mi papá, Agus, mi hermano. Sí. Y también creo que incluiría a tías, a primas. Ah, sí, un montón. Sí. Bueno, ¿y cuánta plata tengo que separar para eso? Y no sé, porque haría un viaje como una vuelta al mundo, una cosa así, tipo un año viajando. Y separo 300, Lucas, ¿te parece? Sí. No sé si no más. Bueno, separo 300. Separemos 300. 300, igual para mí, a mitad del mundo te tenés que volver, pero no importa. ¿Por qué? Y pues son un montón, que entre la tía, la prima, los chicos, la nena. Bueno, algunos volverán. Bueno, bueno, ok, ok. Yo me voy a quedar. Ok, ok. Algunos volverán. Te quedan 700.000. Después haría inversión, obviamente. ¿A ver qué? Para el día de mañana estar tranquila y vivir por ahí de renta, sin no tener que estar tan pendiente de lo que, o sea, vivir un poco más tranquila, disfrutando. ¿Qué puede ser? No sé qué tipo de inversión, porque no sé tanto de inversiones, hacerte honesta, pero... Meme sabe, tu marido sabe. De inversiones, así puntual. Y porque se me hace que todo el tiempo está en proyectos, él. Entonces, entiendo que sabe, o tal vez le va para atrás, te no tengo ni idea. No, 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 gracias a Dios. Pero lo veo como que todo el tiempo está vendiendo cosas. Gracias a Dios le va muy bien, pero sí, por ahí, bueno, en la parte gastronómica, él abre restaurantes, así que eso podría ser una buena punta. Y si no, en algo por ahí más firme que me pueda dar rentas, como un depto, sí. ¿Y 300 es un buen depto, querés? Sí, yo creo que sí. ¿En dónde? ¿La zona? O dos, por ahí, dos. Ah, 150 y 150. Sí, para meter ahí en Airbnb y que me dé dos rentas distintas. Cuidando la... O sea, eso se sabe cómo se llama, ¿no? Al que le gusta trabajar mucho y... Poner los huevos en diferentes canastas. No, tenés todo el tiempo el miedo de quedarte sin dinero. Entonces, si estás pensando solo en generar dinero, porque te da miedo. Sí, totalmente. Estoy hablando de mí y después le digo a ella. 400 mil te quedan. Y después vos me decís que no haga nada de donación. No sé si donación puntual, pero sí... Me encanta poder ayudar cuando puedo. Dale, dale. Y entonces, si económicamente puedo ayudar, no sé, como una fundación sí de Manu Lozano, que lo adoro y que me encanta. Manu Lozano me gusta. ¿Cuánto le damos a Manu Lozano? Y yo le daría 200 porque nos van a quedar 200 más. Está muy bien esto, se puede. Y a otra entidad que me gusta mucho, que es Amigos en la Calle, que también, que son un grupo de gente que le van a dar de comer a gente de la calle, que también siempre estoy en comunicación con ellos y me parecen unos grosos, creo que también sería una buena punta. ¿Es bastante? 200 mil. 200, ¿200 también? Y le metería 200, sí. Chau, te quedaste sin plata, pero está bien gastada. Sí. Me gusta. ¿Y los relojes te gustan? ¿Los relojes no compraste? No. ¿No compraste ropa? No, ya está igual, ya está gastada. No, no, no. ¿Te gusta la ropa? Me gusta, me gusta, soy pilchera. Pero ya tengo suficiente ropa. Pero, por ejemplo, si vas a un viajecito, estos nuevos que estás haciendo, y ves algo que te gusta, ¿le entras? Mirá, soy bastante austera, o sea, me compro, pero muy a conciencia. Mira, no soy gastadora de comprarme como en grandes marcas y eso. Como que te diga, voy a Chanel y dame todo. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No. Eso me cuesta, la verdad. Ok. Te felicito. No te digo que no me gusta y no te digo que no tenga algo, pero soy como bastante austera. O sea, no soy tan de comprar cosas tan caras. ¿Pasamos a la ruleta? Dale. Vamos, dale. Bueno, tu relación con la ruleta, Mary. Cero. 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 ¿Nunca fuiste? No sé, alguna vez siento que en alguna, no sé. ¿Algún viaje? En un viaje, en una carmés siento como algo. En la carmés está muy bien. O no, en una carmés medio de juego, no sé. Sí, sí, puede ser, puede ser. Pero nunca así como juego, juego por plata. Pero relación es nula, digamos. Y es nula, sí. Ok. Mirá, yo te voy a dar para apostar esta cantidad de fichas. Ok. Y tenés que jugar una sola vez y a plenos. Plenos son los números. Sí. No se puede jugar rojo, negro, solo números. A un número le podés poner más de una ficha si querés o no. Tirás y listo. Si sale, sale. Si no, no sale. Si sale, te pago. Si no, te pregunto. Pero puedo poner hasta 10 números. Todo tenés que jugar. Sí, todo tenés que jugar. En el número que yo quiera. En el que se te ocurra. Si te gusta mucho uno, le ponés más de una. Si no... Mirá, este es mi número favorito. ¿Por qué te gusta tanto el 5? No sé. Ah, ok. Me gusta. Un número raro. Sí, pero me encanta. Bueno, eso es bueno. 21. Ah, se paró, ¿eh? Se lo estás tomando en serio. Dijo, bueno, espere, espere. Se lo estás tomando en serio, sí, perdón. No, está muy bien. No quiero perder tiempo. Ah, acá. No, no perdés, tranquila. Cumpleaños de mi hija. Muy bien. 14, el de la otra. Y el 2 me gusta. ¿Cuántos tienen las chicas? Mila tiene 9. ¿9? Y Kala tiene 4 y media. ¿Y las dos se portan bien? Porque siempre dicen que el segundo hijo se quema más mal. No, no se paran de pelear. Todo el día peleando. O sea, sí. Sí. Te sacan canas verdes. Sí, literal. O sea, se pelean. Las amo, pero están en un momento en donde se pelean mucho. Como que vos, por ejemplo, estás en otro lugar y de repente escuchás y se están peleando. Sí, pero, pero, o sea, bifes. O sea, y nivel de celos que no te lo puedo explicar. ¿Celos por la mamá y por el papá o por ella? Sí, sí, absoluto. O sea, en mi teléfono tengo fotos de las dos. Tengo una foto de Mila, una foto de Kala y una foto yo embarazada de Mila. El planteo de Kala es por qué tengo una foto embarazada de Mila y no de Kala. Y es una foto que tengo chiquita y que la pongo ahí. Sí, un montón. Es un montón igual. No, está bien, pero está bien. Sí, así que imaginate en el nivel de celos en el que estamos. Bueno, está bien. Ya se van a acomodar o no. O no. O será un estrés esto. O no. O será que esto recién empieza. Bueno, vamos a hacerlo, dale. Vamos a tirar. Si sale como de Inmeri, tiro de vuelta, ¿sabes? Ok. Si no. ¿Voy a ganar algo? Te voy a pagar, sí, pero es simbólico, no te quiero mentir. Ok, ok. La verdad me gustaría... Conseguime lo del sushi, por favor. Ah. Cuatro. Ah, nada, nada. Nada, mi vida. Nada. Nada, nada. Ah. Nada, nada. Bueno, primera docena. Hago preguntas de la primera docena. A ver. Eh, ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta que te volviste famosa? ¿Sí? Hay un momento así como de decir, ah, bueno, no, no, sí, soy conocida, soy famosa. Me cuesta la palabra famosa igual. Bueno, que te volviste popular, conocida. Eh, ¿y en Super M? No, pero te quiero decir, por ejemplo, fuiste a un lugar y de repente pasó algo que no pasaba antes. ¿Se entiende? Un shopping, un restaurante, un boliche. Y Casi Ángeles. Sí, la época de Casi Ángeles. En salir de la puerta de mi casa y que a dos cuadras había un colegio y salía todo el malón de los chicos y era como, ay, me muero de vergüenza. Pues sabía que estaba Casi Ángeles, estaba, pero. Explotado. Explotado, todos los días. Y ahí era, es como una mezcla de vergüenza y a la vez contenta por lo que estaba generando, que sé yo, es como un poco de todo. ¿Y qué fue lo más loco que hizo un fanático que te acuerdes? Porque entiendo que tienen muchos fanáticos ustedes. Todo el mundo Casi Ángeles, Cris, tiene como cosas rarísimas, historias muy random. Muy random, yo no tengo tanta memoria en eso. Bueno, no importa, si no te acuerdas. Sí, lo que te puedo decir así como genérico era que íbamos al Grand Rex, salíamos y todos los días nos sacaban en combi, nos llevaban a diferentes estacionamientos, siempre distintos, porque los fans sabían al estacionamiento donde íbamos, que dejábamos nuestros autos antes de llegar al Grand Rex y nos seguían con los autos, entonces nos llevaban a diferentes y a veces aparecía gente loca que nos había seguido. ¿Cambiaban el estacionamiento? Entonces, pues salíamos con la combi, era una locura. Sí, era como un furor. Era un furor. Y ahí era como que, bueno, había gente muy fanática que de repente, no sé, carteles y cosas. Se puede creer eso. Sí, una locura. ¿Y en Israel? ¿Fuiste a Israel? ¿Te tocó hacer un show a Israel? Fui, fui a Israel. Y son muy fanáticos, ¿no? En Israel es un nivel que nosotros llegamos con el avión, me acuerdo, y nos sacaron por una puerta. Aparte, apenas llegamos. Aparte, nosotros nunca habíamos ido a Israel. Y sí, bueno, en Israel nosotros estábamos en Iafo, ¿estoy diciendo bien? Creo que era Iafo, donde parábamos en el hotel y queríamos ir a comprar unas cosas como a un mercado y nos teníamos que tapar toda la cara hasta acá. ¿Pero por la cultura o porque eran muy conocidos? No, 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 porque éramos muy conocidos. No sé por qué. Íbamos con seguridad vestidos de civil que nos seguían mientras comprábamos, no sé, arroz. No se puede creer. Íbamos tapados hasta acá y eso fue algo muy loco que me pasó, que me tocó vivir, que nunca la había vivido. Así que a nivel fama en esto que me decís, fue como eso, que lo vivimos ahí como todos juntos. Me gusta, voy a tirar una vez más, voy a tirar una vez más. Pásame, Pabé. Bueno, a ver, si tenés suerte. Si no, está bien, igual vos no sos de ir a la ruleta, así que tranquila con eso. Ay, qué despacito tirás la ruleta. ¿Crees que...? Bueno, 22, no te salió, mi vida. Tira despacito, porque estás siempre ahí 22, 23, 4 o 5. La última que te hago, Mary. ¿Cuál es tu inseguridad más grande, si es que tenés una inseguridad? Ah, sí, obvio, estoy llena de inseguridades. No, pero una que decís, uuuh, esto, ¿cómo me cuesta? Ah, ay, no sé. No, no debe haber nada marcado. No, no, sí, sí, todos tenemos inseguridades, pero... No, pero algo que te moleste de verdad, ¿viste eso que decís, uuuh, esto, ¿cómo me cuesta? Puede que no. Me estás haciendo pensar. No, no, pero si no aparece, no aparece, no es tan grave, ¿eh? Bueno, creo que cuando tengo un proyecto nuevo, hasta que me acomodo, me genera como inseguridad, como saber si lo que estoy haciendo estará bien o no. Y después, cuando paso como esa meseta y que ya estoy más segura en el lugar, porque todo el tiempo lo que tenemos nosotros los actores es que cambiás de grupos, de equipos de trabajo. Entonces, es como que al principio estás como medio durito y no sabés, y creo que cuando paso esa meseta y ya estoy más segura, pero al principio me genera inseguridad todo, todo en general. Bien, 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 me gusta, me gusta. Voy a hacerte la última pregunta, que es para todos en común, tranquila con esto. Ok. Me gusta que a todos les agarra un poco de miedo, porque... Aparte tiene otro color esa tarjeta, eso me da... Y por ahí la tarjeta que la hacemos a todos. A ver. La gente la responde, pero no, o podés decir... Me imagino ya cuál es. O paso, podés decir. Ah, ¿podés decir paso? Bueno, sí, qué sé yo, no sé, sos libre. A ver. ¿Arranco? Dale. Ah, son más de una. Sí, son cuatro. Vos tendrías que responder en números. Ok. O sea, yo te doy la pregunta o me respondés en número. Mary, ¿por qué los bracitos cruzados? No sé. Me puse seria. Bueno, nos conocemos, tranquila. Me puse seria, me puse seria. Vete la pregunta en el torno, no pasa nada, relajá. ¿Hace cuántos días no tenés sexo, Mary? Bueno, venimos con unos días... La verdad es que hacemos lo que podemos, porque... Me gusta la excusa, me gusta. No, porque es real. Justo esta pregunta es como... Venimos, justo se estrenó Margarita estos días, entonces mucho evento de día, mucho programa y demás, y Meme labura de noche. O sea, imagínate lo difícil que es. No hay conexión ahí. Es como que nos tratamos de encontrar en los momentos en los que las niñas están en el colegio, porque si no, ¿cuándo? Así que muy de vez en cuando... ¿Un 30? ¿Un 30 qué? ¿Días? ¿Hace 30 días? No, un poquito menos. Ah, no, yo esperaba, yo. A mí me gusta mucho cuando la gente dice mucho, porque yo soy de ese equipo, ¿entendés? Ok, un poquito menos, pero no tanto menos. 20. Sí, más o menos, más o menos. Bueno, está bien, te felicito. Me gusta, me gusta porque la gente viene a alardear, acá te tiran cero, hay gente que me tira cero, uno, y bueno, no está bien. 20, 20. Más o menos. Igual, encuéntrenlo, ¿no? Sí, 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 sí. No, en breve, en breve. Se hace el activo el chaval. Sí, sí, sí. ¿Cuánto te costó lo más caro que te compraste en números? Mi casa, pero no sé si te puedo hablar de números, porque compramos el terreno, fuimos construyendo de a poco durante dos años. Y entre los dos, sí, sí, sí. Ok, ok. ¿Cuántas veces lloraste en los últimos 30 días? Creo que una, el día del cumpleaños de Mila, que estaba como muy sensible y, y nada, justo pasó una situación de la torta, viste, reclamos de niños, no sé qué, y me puso a llorar como una chiquita. De sensible. De sensible y adelante de ella encima. Y fue como, sí, estoy llorando. Y después la más chiquita me dijo, los papás no lloran. Ah. Y yo le dije, no, los papás sí lloran. Y me encantó que me vea vulnerable y que me vea que por ahí por una cosa que había sucedido, yo me había puesto mal. Está buenísimo. Así que fue hace, sí, 30 días. Pero una vez, una vez. ¿Pero sos de llorar o no? Tengo momentos muy sensibles y momentos en los que no. Entonces es como, varía mucho. He tenido años muy sensibles en mi vida. Como de, sí, de estar como muy conectada con la vulnerabilidad y estar como muy a flor de piel. Y hay momentos donde estoy mucho más arriba. Me gusta. ¿Cuántas bombachas tenés ahí? Imagínate, tengo una colección. Ah, vos tiene colección. De ropa interior. Así que tengo demasiadas. Vos las tenés que catar, digamos. Las tenés que decir. Las toque catar, las toque, sí, me las toque poner. Muchas, 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 muchas. Che, ¿dónde se puede ver Margarita? Margarita se puede ver por Max. Todos los lunes salen cinco capítulos nuevos. Ya vamos por el capítulo 20. Y por Telefe todos los días, a las 21.15. Es verdad. 21.15 por Telefe. ¿Y estás contenta con eso? Sí, muy contenta. ¿Sos de verte? Me cuesta verme. ¿Y las chicas, pará, las chicas te ven? Pará, las chicas me ven. Y te voy a contar una anécdota porque antes de ayer estábamos mirando Margarita y ellas ya van más adelantadas que yo. Ah, claro. Y me hago una cosa de que como me cuesta verme, me estaban viendo y yo, ay, Mila, pará, poné pausa, que llamamos a Meme y a yo. Y Mila me mirá así y me dijo, ay, mamá. Y me tiró una palabra. ¿Qué te dijo? No, no, me tiró una palabra rarísima como, qué, bueno, no me sale ahora la palabra que te quiero decir, pero como, ay, mamá, como que agrandada. Ah, ¿por qué? Sí, y le digo, bueno, no sé, no me vi. Me quiero poner pausa para que me vean ellos también. Me miraba así como... Como diciendo, no, esa que está... Como diciendo, sí, sí. Pero no está mal porque ella quería ver a la actriz y tal vez no a mamá. Presumida, presumida, me dijo. Ah, presumida. Me dijo, ay, mamá, qué presumida. Estás presumiendo que, no sé, y le digo, me quiero ver. No me vi. Está muy bien. ¿Entendés? Y no te lo compró. Y sí, no, me como que nada, me hacía caritas. Qué lindo. Che, pará, te vamos a dar esto. Esto es Shima, que es un sushi increíble. Está buenísimo. Y una cera para dos. Pueden ir con, por ejemplo, con tu, con Meme, que le gusta la gastronomía. Que lo chusme, que es de unos amigos y está increíble. Gracias, gracias, Shima. Gracias a vos, para dos. Che, eh... Y a Pid. Sí, también me gusta. Gracias, Melly. Sos un amor. Gracias. Gracias a vos. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Meme. Gracias. 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 Gracias.